No puedo ir sin morirlo, no quiero ir sin morirlo Toda la vida esperando, para que me ocurra un milagro Mirando como bailamos, casi nos sobra el cuerpo Siento dudarla para siempre, me acordaré contento Y que no siempre lo fuera, una canción de la tierra Y que al oír la verdad, todo bichito mañana No puedo ir sin morirlo, no quiero ir sin morirlo No puedo ir sin morirlo, no quiero ir sin morirlo No puedo ir sin morirlo, no quiero ir sin morirlo